Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda Napoleón Rodríguez. En este video tutorial les voy a presentar cómo configurar una tarjeta de red física de una laptop o una PC de escritorio. Para esto necesitamos ejecutar el comando ncpa.cpl presionando las teclas Windows R. Aquí van a escribir el comando ncpa.cpl. Esto le va a permitir mostrar las propiedades de la red. Vamos a seleccionar conexión de área local, botón derecho del mouse propiedades. A continuación vamos a ir a protocolo de internet versión 4 y vamos a darle clic en propiedades. Viene por defecto una dirección automática, así que vamos a darle a ingresar una dirección IP estática en clase C, en este caso en segmento 1, 192.168.1.2. Al presionar tabulador vamos a completar la máscara de subred y la puerta enlace predeterminada es la misma que la IP, solo que termina en 1, bueno en este caso. Los DNS aún no los vamos a usar, pero si gustan pueden colocarlos. Vamos a usar los de Google, que es el 888 y por último el último DNS es el 4.4. Para varios proveedores funciona igual. Le damos clic en aceptar y cerrar. En este caso tenemos ya configurada nuestra tarjeta de retengla CC. Hay veces en las cuales necesitamos ingresar a doble rango de IP. Por ejemplo, queremos entrar al segmento 1 y al segmento 10. Este es un caso especial y les voy a enseñar de una vez. Ingresamos a propiedades nuevamente, protocolo internet de CPIP4 y le damos en opciones avanzadas. Vamos a darle a agregar una nueva IP y ponemos 192.168.10.2. En este caso estamos en segmento 10. Agregamos y tenemos ahora doble IP. Aceptamos, aceptamos, aceptamos y ahora tenemos una IP en el segmento 1 clase C y otra IP en el segmento 10 clase C. De esta manera podemos ingresar a diferentes redes desde una misma computadora. Espero que les haya gustado el video. Pasen al segundo video que es la configuración de un Bullet M5. Gracias.